Atención, lo que ustedes escucharán a continuación es una dramatización basada en un hecho de... Vamos, la imaginación de Jehová. Ay, chicas, por favor, te juro que no puedo más, porque yo quiero disfrutar del partido, ¿viste? Yo quiero disfrutar del mundial, como cualquier mujer argentina. Y lo único que hago es padecer, porque no sé dónde está, vivo preocupada. Está pasando el peor mundial de tu historia. Ay, Dios, a ver si me voy a comunicar. Pobre Silvia, nada más, ¿verdad? Entendé, por Dios. Buah, ay, va. Te digo que no la cambie, la música voy a escábala, la llega a cambiar y me muero. Dejala, dejala ahí. Ricky, no se ve nada, ponete en un lugar con luz que está muy oscuro. ¿Dónde estás, mi amor? Ricky, mi amor, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, pero no... Hola. Sí, pero no puedo gritar, no puedo gritar. Calmate, estoy en problemas, estoy en problemas. ¿Qué pasó? Esperá que me confundieron con un Barra Brava y me tienen detenido. Piensan que soy Barra Brava. No, 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 no. Me están amenazando con algunas cosas muy feas y deportarme también. No, Ricky, no me hagas eso. Me vas a matar. ¿En qué penal estás? Y estoy en el penal de... Se llama Penaldo Goicocheao. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No te escuché. Penaldo Goicocheao. Penaldo Goicocheao. No puedo gritar. Qué boludo, ¿eh? Penaldo Goicocheao. ¿Qué es un pabellón común? Es un pabellón común, boludo, contestame. Lo que pasa es que está con los Coloscana y con los... No entendés que no puedo gritar. ¿Qué querés que me maten acá? Es un penal. Con faca, me están tirando besitos. Me estoy preocupando mucho. Bueno, vas, te conseguís una faca. Me muero, Ricky, por favor. Estoy muy preocupada. Acá, acá, Silvio Iván, acá que me está interrogando el cabo Fernandinho. Es un oso barra brava. Es un no conozco a me... Escúchame, mostrá el documento, boludo. No, es que el documento, justamente ahí está el problema. No lo puedo mostrar porque lo perdí en la fiesta de Espumiña. No, bueno, viste, Greg, no parás de joder. No parás de joder desde que pisaste tierra brasilera. No puedo más. ¿Cómo puede ser que te dejen usar el Skype en la cárcel? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué me estás ocultando? Pero antes, mira la boludez que me preguntás. Es una boludez. Soy la levadura que me infla la bola. Necesito un favor. ¿Qué? Tienes que hacer una striptease para el guardia cárcel ahora. ¿Qué? ¿Cómo? Pero vos estás mamado. Por eso pusieron la música. ¿Qué hacen pedo, Ricardo? ¿Cómo me voy a desnudar adelante de un policía de otro país? ¿Estás loco? Bueno, pará. Nunca, nunca lo hiciste delante de nadie. Te comiste a Tito. ¡Cállate la boca! No hables así delante de la gente. A Fernandinho. ¿Qué tengo que hacerle a Fernandinho? ¿Qué dijo? No sé, quiere que le hagas... Señor, el plomero me engañó de mesquilla. ¿Usted escuchó lo que dijo mi marido? Sí, quiere sexo virtual por por... No, 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 no. No seas estúpido, querés. Yo no me desnudo. Negociá con este hombre. Si vos sabés negociar, escuchame. ¿Sabés cómo te conocen acá, querido? Negociá, hace algo. Bueno... Ay, lo perdí. Mordete la lengua, ya te hará. Esperá, esperá, esperá. Eh, garoto, garoto. Si vos se promete liberar a este garoto, Minia Muglier va a demostrar su gubiliña. ¿Qué? ¿Su gubiliña? No, 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 déjate de joder, en serio, yo no voy a hacer nada. Bueno, ¿para qué pongo música sexy? Esperá. Ah, ¿se entregó? ¿Pero cómo? Oye, mirá. Ahí va. ¿Qué le muestra? ¿Una teta? No sé, decime vos, guíame. Eso, eso, monstracárneme, mami, eso. No, me pones nerviosa, no me hagas así, ajeroso, pareces el hijo de Mirta. Pero, pero sacate el Bremer, por lo menos. Dale, Silvia. No me voy a sacar la bombacha. Sacate algo más. No pienso. Suficiente, ya está, le bote una goma. Listo, basta. Basta, listo. Liberen, liberen, liberen a Willy. Liberen a Ricky. Basta. Sí, ni a garoto, mirá. Bueno, ya está. Quiero meterme la teta dentro del corpiño. Qué me jodé. ¿Qué es esa luz? Bueno, pero pará. Ahora te puedo gritar, no te enojes. No, vos estás en un puesto de caipirinia. Vos sos un crápula. Vos no tenés perdón de Dios. Estoy embarrado cereal. Le hice una apuesta al morocho que vende la caipa, que si te ponías en bolas, me daba que te gratis. No, no, está fuera de este. Está fuera de este. No, está fuera de este. No, lo sacó mal el mundial. Me usás para emborracharte gratis. Hay gente que se perdió. No, no. Me entregás a una red de pornografía playera por un vaso de caipirinia. No, querido, vos no tenés paz. Yo mañana mismo me voy a Brasil a buscarte. Cienradios.com No, no, está fuera de este. No, no, está fuera de este. No, no, está fuera de este.